Un día me encontré a Pepito y, bueno, pues como era lo de la magia, quise traérmelo y hacer un chico con eso. ¡Venga, Pepito, sal! ¿Qué pasa, Pepito? Venga, pero es que hay un problema, es que se me ha olvidado de que Pepito es muy tímido. Entonces, pues, vamos a darle algo. Pepito, 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 Pepito. ¿Qué, Pepito? ¿Qué? Ay, quiero que... Bueno, le adiós. ¡Un aplauso, Pepito! ¡Vamos a llevar!